Estamos tomando un video, Liliana tiene una técnica propia, ella usa los dientes y el cuchillo Es una técnica interesante Ahí está, viste, acaba de descubrir lo que debe hacer Extraordinario Mientras Liliana trabaja, mira ahí está, granduleando Extraordinario Mira, Puyo, está acá abajo Está Antonio, el chofer de la Budo, también, mira, paranduleando, no te digo yo Y que está cortando Se va a cortar con la navaja mía La plagación se le traga Lo peor que nos 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 traga